En un planeta que a menudo busca la paz y la seguridad a cualquier costo, es crucial recordar las palabras sabias de primera de Tesalonicense 5, 2-4. Nos advierte que, en momentos de aparente tranquilidad, debemos estar más alerta que nunca, porque es en esas circunstancias que la destrucción puede acechar en las sombras. Pero ¿cómo se relaciona esto con la falsa paz mundial y la profecía del falso profeta? A lo largo de la historia, las civilizaciones han soñado con un líder espiritual que uniría a la humanidad en una paz global. Pero, ¿qué sucede cuando detrás de esa visión de unidad se oculta un líder religioso que no es lo que parece? Es hora de cuestionar lo que damos por sentado y de estar preparados para lo inesperado, incluso cuando la falsa paz mundial se nos presenta bajo la apariencia de la unidad religiosa. Hablemos del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El anticristo tendrá un agente de propaganda que lo hará popular y conocido en el mundo. Un agente de propaganda que le hará publicidad para que el anticristo sea conocido en las redes sociales, sea conocido en todas las plataformas. El internet está haciendo muy buen trabajo y el anticristo usará esa herramienta. Miremos Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 y 12. Dice, La primera bestia sobre el mar se considera que es el Mediterráneo porque la primera bestia saldrá del imperio romano. Estamos hablando del imperio espiritual que rodeaba el Mediterráneo. La segunda bestia saldrá de la tierra y podríamos decir que cuando hablamos de la tierra puede surgir del Medio Oriente, específicamente de Israel. Estamos hablando de Israel. Esta segunda bestia puede parecerse a un cordero, dice la Biblia, pero tiene cuernos. Su voz no es la voz de un cordero, es la voz de un dragón. Se parece a un cordero, su apariencia, pero cuando habla no es un cordero, es un dragón. Que fuerte esto. Y podemos ver nosotros, el dragón es el anti-Dios. La bestia es el anticristo. Y esta segunda bestia es el anti-espíritu santo, conocida también como el falso profeta. Y cuál es la obra del Espíritu santo en nosotros, nos hace creyentes, adoramos al Señor Jesucristo, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cómo sabemos que Satanás es un falsificador. Satanás también va a usar al anti-espíritu santo, que es el falso profeta, para que la gente adore a la bestia. Así como el Espíritu santo, permite que nosotros adoremos a Jesús, que adoremos al Padre. De la misma manera, el falso profeta, controlará las mentes y las voluntades de las personas, para hacer todo esto. ¿Lo crees? Eso va a suceder. El falso profeta también, hará milagros engañosos. Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14 dice. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra, con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra, que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió. ¿El diablo tiene poder para hacer milagros? Yo le quiero decir sí, el diablo tiene poder para hacer milagros. Si usted mira los seguidores del faraón, los egipcios. Una vez que Moisés tiró una vara y se convirtió en serpiente, ellos también tiraron sus varas y se convirtió en serpiente. La vez que Moisés convirtió el agua en sangre, ellos también convirtieron el agua en sangre. El diablo tiene poder para hacer milagros, sí. Y aquí el falso profeta también, como dice Apocalipsis capítulo 16, será rodeado de tres espíritus inmundos en forma de ranas. Hay un poder oscuro y diabólico en acción. No ponga los ojos en milagros, ponga su fe en Jesucristo y en la palabra de Dios, porque en los últimos tiempos abundarán los milagros. Y detrás de los milagros estará el mismo Satanás. Aquí nuestro texto dice que el antiespíritu santo hará arder, el antiespíritu santo, el falso profeta, hará arder los cielos. No sé lo que va a ser, pero de alguna manera hará descender fuego del cielo para que el mundo lo vea. No se sabe qué va a ser, pero también el falso profeta producirá una adoración forzada. La Biblia dice que el antiespíritu santo le hará una imagen a la bestia. Y engañará a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen. Miremos esos versículos 14 y 15. Que le hagan una imagen a quién? A la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Cuando vemos el libro de Daniel, miramos a Nabucodonosor. Y miramos también la presión que sienten ellos por causa de la forzosa llevada de ellos hacia la idolatría. La imagen de la bestia es una estatua parlante animada. La inteligencia artificial entra en acción. Nosotros ya estamos familiarizados con la inteligencia artificial. No solamente en las plataformas, sino también a través de robots que están reemplazando a los hombres y a las mujeres. Es muy normal que ahora miremos muchos robots que hagan las labores. Incluso tenemos personas que han podido contraer matrimonio con inteligencia artificial en forma de robots. En el tiempo que Juan escribió el apocalipsis no existía el internet. Tampoco existía la televisión. Tampoco existía la inteligencia artificial ni la realidad virtual. Pero podemos ver que Juan fue puesto en esta época. El tiempo está cerca. Somos la generación que experimentará el arrebatamiento. Se lo aseguro. Somos la generación que experimentará el arrebatamiento. Hoy en día todos los hogares del mundo tienen internet, tienen teléfonos inteligentes. Y todos los hogares del mundo tendrán un robot con inteligencia artificial. Y eso es lo que viene a establecer el falso profeta conocido como el anti-espíritu santo. Pero también el anticristo tendrá riqueza controlada. Viene un tiempo en el que el falso profeta controlará las riquezas. El comercio del mundo. Y si usted no tiene el sello del espíritu santo, usted, usted que me está escuchando, entrará en la gran tribulación. La bestia te marcará. Y así a que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres. Eso dice la Biblia, los versículos 16 al 18. Y así a que todos quienes, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues su número es número de hombre. Y su número es 666. Durante ese tiempo, la única manera que se podrá comprar comida será mostrando la marca. La única manera en la que se podrá conseguir medicinas será mostrando la marca. La única manera en la que se va a poder hacer el pago de la casa será mostrando la marca. La única manera en la que usted va a poder llenar el tanque de la gasolina será mostrando la marca. No estamos listos para ese tiempo. Debemos arrepentirnos de corazón. ¿Por qué? Porque el mundo está dirigiéndose hacia una sociedad sin efectivo. Y la reglamentación de la sociedad será a través de computadoras. Incluso hay tiendas de barrio que ya están recibiendo tarjeta. Ya todo se está haciendo a través de transferencia. Llega el momento que parece sumamente razonable, rápido y muy necesario. Yo uso tarjeta. Yo casi no uso efectivo. Mire de familiarizados que estamos nosotros con esta plataforma. No habrá trampas ni libros contables. Será aparentemente un beneficio para luego aparecer la marca de la bestia. ¿Cuál es su marca? El número 666. Y aquí es importante volver a recordar lo que aprendimos acerca de los números en la Biblia. El número 6 representa número de hombre. El hombre, por más santo que sea, jamás llegará a ser perfecto. Por eso el número 6 es número de imperfección. Adán fue creado en el sexto día. Pero hay tres números del hombre en el 666. ¿Cuál es el número divino? El número divino es el número 3. Lo estudiamos. El número de la Trinidad. El 3. Y este número es el número de hombre que muestra que el mismo es Dios. O sea, es el hombre haciéndose pasar por Dios. Muchas personas se ofenden cuando alguien les dice que hay un solo camino hacia el cielo y ese es Jesús. Se ofenden. Se ofenden porque dicen, ¿y dónde queda mi religión? ¿Y dónde queda mi virgencita? ¿Y dónde queda Santo Tomás de Aquín? ¿Y dónde queda San Gregorio Hernández? ¿Y dónde queda tal persona? ¿Y dónde queda mi amuleto? El mundo quiere homogenizar la sociedad poniendo a todos en una iglesia mundial, en un gran sistema mundial como lo hizo Constantino, con la iglesia tradicional, apostólica y romana. El mundo quiere hacer eso. ¡Qué triste! Globalizar. Hacer una religión global. Eso se llama ecumenismo. Y tú tienes una elección. Puedes elegir al Cordero de Dios. Dios, hoy es el tiempo, Mateo 11, 28, me gusta lo que dice. Me gusta venir a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Todos los que están trabajados por el diablo, todos los que están cargados con problemas, con dificultades. Hoy usted puede escoger a la bestia que saldrá del mar hirviente, conmocionando a la humanidad. Si el arrebatamiento está cerca, entonces la bestia ya está lista para hacer su aparición. Esperando en las sombras para salir en escena. ¿Estás listo si toca la trompeta en este momento? ¿Estás listo para escuchar el sonido del cielo? Que dirá, sube acá. ¿Estás listo para la venida de Jesucristo en las nubes? ¿Estás listo? El tiempo está cerca. Dios te bendiga.